Buenos días amigos, ¿qué tal estamos? ¿Cuánto tiempo, no? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué barbaridad es esta? ¿Qué ultraje? ¿Qué horror? ¿Qué es esto que estamos viendo, por Dios? ¿Qué es esta imagen tan lamentable? Pues es un experimento que me he permitido hacer en un televisor moderno. Es un desastre, o sea, es algo que es una opción extrema cuando no tienes otra cosa, ¿no? Y es el caso, ¿no? Ahora mismo no tengo otra cosa, no me han echado de casa todavía, sigo tal, pero estoy de prestado por unos días y entonces me han permitido también, sí, hombre, conéctate la tele y tal. La persona dueña de este televisor, pues lo único que hace es ver un poco de televisión en él y entonces no tiene consola moderna, nada, no es alguien de videojuegos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues es un televisor comprado hace pocos meses, o sea, es de ya muy, muy reciente y de conectividad va fatal. Entonces, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Vamos a ver lo que tiene esta cosa. Bueno, esta cosa está muy bien, ¿eh? Ojo, funcionalidades, todas las que quieras. Voy a bajar un poco la persiana porque cada vez amplio y no sé yo cómo se va a ver esto. A ver si así vemos algo de lo que sucede en pantalla. Bueno, ¿qué tiene esto? Audio-video por RCA y da gracias que todavía han dejado ahí una opción. El video compuesto de toda la vida del cable amarillo y los de audio por LIR, que es como está conectado ahora porque la Wii, que es la consola que me he traído para funcionar aquí estos días que voy a tener un rato libre, pues es lo que tengo, lo más práctico que he considerado traer. No tiene euroconector, no tiene vídeo por componentes, que sería una maravilla porque también con la Wii en casa he metido en otros televisores vídeo por componentes y se juega mucho mejor, se juega mucho mejor, da mucho menos problemas, es mucho más directo, ¿no? Es casi como, para mí, el vídeo por componentes es casi como una entrada UVGA. O sea, esta cosa tampoco tiene entrada UVGA, increíble, pero es cierto, que no tengas componentes y euroconector, pues hombre, sobre todo lo del euroconector, ya casi casi que lo voy entendiendo del todo, ¿no? Pero, en fin, y luego si entras HDMI, 3, y conectividad, bueno, este es el modo de ver de la televisión normal, luego tiene un montón de funciones ahí, los cables, a ver si lo vemos por aquí, el YouTube, el Rakuten, el Netflix, el Prime Video y la madre que los parió y más aplicaciones que tiene instaladas, pero que vamos, que todo para ir por internet. Pero para los amigos de los retro, este televisor no es amigo nuestro. Entonces, la única opción, y además la pantalla es grande, es muy grande, como podéis ver, es más grande que yo, o sea, cabe mi cabezón tres veces en la pantalla. Lo mejor que puedes hacer es jugar lo más lejos que puedas de ella, ¿eh? Y mi cara ni siquiera se ve, no bajé tanto la persiana que ahora no tenemos luz. Pero bueno, veis un poco... A ver, esto es horrible, esto... Hay unas ondulaciones aquí que hacen daño a los ojos, que por eso la mejor idea es alejarse todo lo que puedas de la pantalla. El sofá está justo ahí. Yo cojo la consola, la separo del televisor. Como estoy jugando con un mando de Gamecube, pues también el cable lo más lejos que pueda. Se juega bastante bien con el mando de Gamecube. Y ya te digo, es lo que hay. Entonces, una cosa que me preocupaba mucho era el tema del retardo en el juego. Y ahora lo vamos a ver. Ponemos un crédito. ¿Cuál era el crédito? ¿Este o este? Vamos a probar. Este. Vale, pues... El buble-boble es muy buen juego para ver el retardo que tiene. Entonces, me enfrento al juego. Y noto un cierto retarde. Pero esto lo vamos a ver ahora. Vamos a verlo tranquilamente. Y es cierto. Fijaos, salto. Hay retardo. Y en un juego tan exigente como este. Y hay otros que lo son más. A ver si. Pam, pam. O sea, hay retardo. Entonces, claro, digo. Ya lo hemos liado. Aquí, con este retardo. Y encima, la calidad de imagen. Bueno, di que... Que tal, ¿no? Pero es que el retardo es incómodo en este juego, ¿no? Pero bueno. Bueno, no pasa nada. A ver. Si pudiera yo ponerme en un sitio... Vale. Primero los voy a empompar a todos. Como bien decíamos en los recreativos. Empompar. Esa palabra que nos hemos inventado. Bueno, pues me voy al menú. Y por suerte... Hay una opción aquí que es modo de juego. La conectas. Y ya la cosa cambia mucho. Ahora... El retardo sigue existiendo. Pero ya es muy, muy mínimo. O sea, ya dices... Bueno, ahora ya se perdona. Oye, y es... Y la verdad es que es un alivio. Porque yo viendo un televisor tan moderno... Y tan preparado solamente para... Para vivir a día de hoy. No a día de... Anteayer ni hace 30 años. Pues dices... Pues... Pues no esperas tú poder jugar en condiciones. Pero mira. Lo único que es un desastre es la imagen. ¿Vale? Entonces... Entonces hemos ganado mucho en ese aspecto. Pero sí que hay un detalle. Y a lo mejor lo estáis notando. Me acerco aquí. Os le subo el volumen. Y aunque el retardo ha desaparecido... Hay un retardo respecto al audio. Fijaros, fijaros. Los dejo ahí empompados. Y disparo, ¿eh? Es que el sonido va muy retardado. Es un poco desagradable, ¿no? Pero... Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Aún así, mira. Podemos jugar. Esto respecto a este juego. A este juego. Que no tiene imágenes parpadeantes. Porque las imágenes parpadeantes son las que me hacen la vida imposible. A ver si aparece alguna. Es que me ha pasado. Me puse a jugar al Dragon's Lair. No, al Space Ace. A través de la... Del juego de la... De la Wii. Bueno. Mejor, mejor, mejor rollos. Y lo enseño. Vale. Visto que se puede jugar al MAME así sin muchos problemas. Porque... Bueno. Pues os enseño un poco que tengo aquí. Tengo juegos de MAME. Esto es MAME de Wii. Y tiene... Me he puesto... Pues hay unos cuantos juegos para tener, ¿no? Pues... Pues... El caso es que, bueno. Para salir del MAME, eso sí. Tengo que reiniciar la consola completamente. Entonces, bueno. Reiniciamos la consola. Arranca, campeona. Se ha recibido la señal. Se ha perdido la señal. Te dice de todos estos televisores. Vamos. Son Smart TV. Televisores inteligentes. ¿Cómo iba esto? Vale. Homebrew Channel. Directamente así. Es que es buenísimo. No tengo ni que utilizar el mando, el Wiimote. Voy directamente al Wiimote, que es el que funciona. Los otros dos, pues no funcionaron. Bueno. Son cosas. Yo qué sé. Esto es muy complicado. Yo voy a lo rápido. En cuanto encuentro algo que funciona, ya no me preocupo de historias. Y bueno, tengo. Mira, es el último que jugué. El Pinball Hall of Fame. Como buen pinballero que soy, pues también le pego al pinball. Qué ondulaciones más horribles. Qué calidad de imagen más horrible. O sea, esto ya digo. Un desastre. A ver, a ver, a ver. Que sí. Sorprendidos, ¿no? Una cantidad de juegos que no sé ni por qué los tengo. Bueno, pues vamos a jugar al Dragon's Beller Trilogy. ¿Qué pasa? Algo que es horrible. Y ahora lo vais a ver. Primero voy a quitar el modo de juego. El modo de juego. A ver. Ey, ey, ey. Que le di al... Fuera, fuera, fuera. Quita. Exit, exit. No es que me equivoqué de botón. Ajustes. Vamos a quitar el modo de juego, ¿vale? Lo quitamos. Y nos ponemos a jugar. Venga. Sí, sí. Ah, es que este se juega con el mando. Con el Wii. ¿Qué pasa? Quita, quito. Claro, pues que no... Que no lo tengo listo. Venga, ya está. Ahora ya. Fuera esto. Fuera. Venga, las publicidades. Los copyrights. Que sí. Digital. Tal, tal y cual. Que cojas el mando como si fuera un mando. Trabajar un poco. Y bueno, voy a jugar al Space Ace, que es el que mejor me conozco. Y bueno, vais a... Espero que se note lo que yo quiero enseñar. Que es la... Las líneas horizontales cuando todo va muy rápido. Y sobre todo aquí se nota mucho. Dificultades, porque yo siempre juego en es. Venga, va. A jugar. Bueno, va bien. O sea... Como me sé los movimientos... Pues no tengo que... No me afecta mucho el tema este... Del retardo. Bueno, se ve bien, ¿no? O sea... Yo lo veo perfecto dentro de lo que cabe, ¿no? Con el modo juego desactivado. Bueno, pues... Bien. Dejando... Claro, aquí no nos afecta mucho el tema del retardo. Porque... Ya me sé el juego. Lo que pasa es que estoy hablando y me distraigo. Bueno, pues hacemos una cosa. Volvemos al menú principal. Y empezamos las mismas escenas. Sí, que todo el progreso se pierde. Y pongo el modo de juego. Y ahora va a empezar el dolor. Ya se empiezan a ver las líneas horizontales esas tan molestas de algunos sistemas de reescalado. Sobre todo cuando hay mucho movimiento. Ahora mismo no lo... Ahí, 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 ahí. Esas líneas horizontales. Es horrible. Cuando hay parpadeos es horrible. Está todo con unas líneas horribles, horribles. Esto es... Si ya era doloroso antes... Ahora ya... Es que se ve, ¿no? Se ve. Fíjate, fíjate. Esto es el dolor en su máxima expresión. Y claro... Necesitas tener el modo de juego para que vaya el juego... Para que vaya rápido. Para que te responda el mando. Para no tener el retardo. El retardo de la muerte que hace muchos juegos injugables. Y está todo con estas horribles rayas. Qué dolor. Qué dolor. En fin. Es la muerte. Es la muerte. ¿Vale? Y bueno. Por último vamos a salir de aquí. Y... Como última muestra... Voy a poner un emulador que resulta que... El emulador de Mega Drive... Tampoco lo he probado todo lo que... Todo lo que tiene esto aquí dentro, ¿no? Pero... Podría ponerme a probar... A hacer experimentos y ver los distintos emuladores como se portan. Y bueno. Por último. Pues hay buenas noticias. El emulador de Mega Drive... Pues funciona bien. El modo juego lo hemos dejado activado para poder jugar en condiciones. Y bueno. Pues nos ponemos aquí el... ¿Dónde se me ha ido? El Genesis Plus. Este... Eso sí. Las ondulaciones estas de la pantalla... De las imágenes... Esas... Te las vas a comer toda tu vida. ¿Vale? O sea... Esto... No hay Dios que lo elimine. Pero bueno. Lo he dicho. Cuanto más te alejes del televisor... O cuanto más pequeño sea el televisor... Pues... Pues mejor. Y... Lo he dicho. Lo he dicho. Lめ de la radio. Y... Alhing clientes... Lo he dicho. Vas a comer. De las montañas. Gracias. Y lo he dicho. Tranquily. De las co�. Se lo que te lo he dicho. Se lo he dicho. Gracias. 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 Un saludo, un abrazo, si os quiere, hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!